No te levantes para ir para la calle, para ir pensando que tu estas acostado en tu cama y tu estas en la calle, coño. Yo soy un hombre. ¡Cobre diablo! Como tu te pones de aquí, tu eres un hombre, tu estas entendido por mi todavía. Yo soy un hombre. ¡Acoña, perdónalo! ¿Te vas a correr? No, porque no lo estas doliendo. Búscame una correa. No. Búscame una correa. Perdónalo, por favor. Déjame esa correa. Oye, que tu no me has dejado dormir. Tu no me has dejado dormir. No te voy a cansar. No te voy a cansar. ¡Oye!